El canal de la draga Relatives a femicide victims of protested on several occasions so that state of Mexico authorities can stop ignoring their cases. In the meantime, the group of mourners is still growing. One group that is trying to help them is the National Citizens Observatory on Femicide. The group collects data on violence against women and pressures the government to recognize the problem by establishing a statewide gender alert to prioritize investigations of possible femicides. María de la Luz Estrada is director of the Observatory. Ahorita este tema de la alerta de género, en dónde estamos o en dónde están ahorita... Mira, la alerta de género es un mecanismo de protección colectiva. La declaratoria no es un castigo. Es para que la autoridad se sepa coordinar y focalice un problema para evitar que crezcan. Entonces lo solicitas para decir, está pasando esto, necesitamos que entren de fondo para que hagan acciones inmediatas. Y ese problema tenemos porque el Estado de México, nosotras la solicitamos en el 2010. ¿Cuántos años tiene? Tengo 10 años esperando... ¿Cuántos años? Cuántos años? Cuántos años más. Las familias de las víctimas han intentado presentar una petición al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Cada vez que se han intentado, se han encontrado por un burocrático bajo. Y nada se ha resolvido. Y también fue así con el último gobernador de Edomex. Un nombre que podrías reconocer. Enrique Peña Nieto, el presidente de México. La crisis de feminicidio, en realidad, se convirtió crítica bajo el término de Peña Nieto como gobernador. Pero, a pesar de que el enfoque de la campaña en las mujeres, los muertos continuaron. Y nada realmente cambió. Lo mismo es ahora que es el presidente. ¡Vamos a hablar con muchas autoridades locales sobre los femicidios en Edomex. Repórteres, políticos, oficiales públicos, prosecutors. En todos los que nos volvimos, las puertas fueron cerradas en nuestros ojos. La gente está tan miedo de hablar, o tan miedo de revelar su inacción. Yván Montaño es un fotógrafo que trabaja el crimen en Copspeed en Edomex. Él está en la tierra todos los días documentando la violencia del Estado. Vamos a ir con Yván a algunos de los sitios que ha cubierto. Incidentes relacionados con las violencias de mujeres violentes. Para entender lo que está pasando con la situación del crimen en el Estado de México. Ahorita vamos aquí a lo que le llaman el canal de la Draga. Ahí han encontrado cuerpos desmembrados, partes de piernas, manos. En este caso, aquí donde los voy a llevar, se dio un caso. La habían reportado primeramente como desaparecida. Ella tenía alrededor de 20 años, 22 años. Yo creo que fue como 15 días, 20 días, fue cuando se localizó el cuerpo. El cadáver fue más o menos por donde está la maleza. Se vea flotando la parte del torso. Le habían amarrado una piedra en el pie para que no saliera a flote el cuerpo. Hasta ahí se quedó. De ahí no, yo creo que no se le dio continuidad al caso. Y no dieron con los responsables. Iván había reportado la historia de este caso. Las autoridades confirmaron su versión de los eventos. Pero los oficiales no son normalmente tan cooperativos. Bueno, en estos dos meses, lo que va de este año, he cubierto alrededor de cuatro feminicidios. Como que son las víctimas preferentes, ¿no? O sea, como que menos, son más indefensas y se aprovechan. A la hora de trabajar, prácticamente tratan de bloquearte para que no documentes el hecho. Y buscas la manera de sacar las fotografías, ¿no? A major hurdle in properly addressing the violent killings of women is the basic competence of the public servants who are supposed to collect victims' remains, properly examine them, and investigate the causes of their deaths. We're on our way now to meet a former medical forensics investigator for the state of Mexico. A man who no longer works for the state, but who insisted on protecting his identity. So we've agreed to conduct this interview with him anonymously, so that he can speak frankly about some of the deplorable conditions that he saw inside the forensics facilities that belong to the state of Mexico, as he personally investigated many of these horrible homicides. So we're looking here at images of bodies that are stacked two to three per drawer here in this morgue refrigerator. Aquí igual vemos las precarias condiciones de limpieza del antiteatro. O sea, esto parece una escena de crimen, no una instalación del servicio del médico forense. Efectivamente. Y vemos aquí este cadáver que no se metió al frigorífico por no haber lugar, y las moscas favoreciendo la pronta putrefacción del cadáver. Cuando realizábamos exámenes ginecológicos, les teníamos que decir a los familiares que fueran a comprar los guantes. No había refrigeradores, se echaban a perder las muestras. Nosotros, pues oiga, pues qué va a pasar cuando nos citen al juzgado y no sepamos qué responder porque no hubo material. En un año que empezó a tomar auge esto de los feminicidios, yo trabajaba diez feminicidios por tres a cuatro homicidios. Después de haber conocido a este investigador de forense, nos llamó con un consejo. Una familia de una joven joven en la municipalidad de Chalco estaba buscando a ella, justo en una sección diferente del mismo canal que el fotógrafo nos enseñó. Como esta epidemia de feminicidios ha cerrado el Estado de México, las familias están ahora convirtiendo a sus propios recursos para sus amigas y para sus amigas. Y eso es lo que estamos viendo aquí, detrás de mí. Hemos abordado la familia que organizó esta operación aquí en este canal, y debería decir que, despite nuestras mejores intenciones, declined a ser filmado. Pero lo que entendemos es que ellos están financiando el uso de este bulldozer y también que había alguna palabra que un posible sospecho, en el caso de esta joven joven que está buscando aquí, indicó que este es el lugar donde se ha derrotado un cuerpo. Hasta ahora, los investigadores aquí han encontrado una espalda humana. ¿Quién tiene esa espalda? ¿Quién tiene esa espalda? ¿Quién tiene esa espalda? ¿Quién tiene ese lugar? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene ese lugar? ¿Quién está diciendo que la espalda humana no puede grabar ni estar aquí dentro de ninguna labor? ¿Puedo pagar, por favor? y simplemente requieren una briba de dinero para gritar las ruedas de la justicia. Estamos aquí en la oficina de la prosecutor que relacionamos con el caso que estábamos mirando, esperamos que encontramos el hombre que estaba en charge de este caso. En Toluca, nada más. Bueno, sí, es que queríamos preguntar sobre ese caso y a ver si había algún tipo de avance. Todo a través de la comunicación social, que es la vía correspondiente. Bueno, pues nos encantaría hablar contigo en algún punto. Sí, pero sin filmar, es por todo gusto. Bueno, gracias. Let's go. He actually was the individual who confronted us when we were back at that canal. He said we had to go through the public relations arm of the state prosecutor's office. Of course, that agency over there in the state capital, the city of Toluca, has declined our interviews for the past eight months. So we're not really expecting to really make any advancement around the issue of femicides here in the state of Mexico. Just as we saw, there is no accountability on the investigations made by prosecutors in the state of Mexico. So victims' relatives are usually almost certain that their cases will never be solved. We visited again Ms. Cidinea, who claims investigators manipulated the case of her deceased daughter, Mariana Lima, Buendía. La línea de investigación nunca la han cambiado. Siempre la han seguido como un suicidio. Por principio de cuentas, los peritos ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. No había ningún cordón. El único cordón que yo vi fue el que estaba de la cortina. Pero nunca me imaginé que de allí, según el dicho de Julio César, de allí se colgó mi hija. Este es uno de los documentos que los padres de Mariana Lima han recogido. Y ya puedo ver algunos de los contradicciones. El hombre que se llama responsable por esta muerte, como el comandante de una fuerza policía que no existía. Y, bueno, como puedes ver, los padres de Mariana Lima han hecho su propia investigación paralelos. Esta armella no estaba allí. Era una armella así como esta que tengo aquí. Así como esta. Mariana Lima's case is hard to shake. Es increíble pensar que los oficiales públicos pudieran decir que ella se ha matado, sin embargo, la evidencia más grande que se refería a su probable homicidio en las manos de un policía de la policía de México, su esposa de la policía de México, su esposa. Este es el jardín municipal de la ciudad de Nezahualcóyotl. Nosotros vamos a visitar la tumba de su hija Mariana. Vamos a pagar nuestros respetos a esta víctima, de esta ruta de muestras y de las muestras de mujeres en este estado. el jardín municipal de la ciudad de Nezahualcóyotl. Los hijos de Mariana Lima debiertan la pandemia de la ciudad de Nezahualcóyotl. Queremos decir que ya es suficiente. Cualquier mujer mexicana puede estar en el caso de mi hija, seguiremos en esa lucha de justicia y justicia, eso es lo único que queremos, no queremos otra cosa.